Y allá está Orión, el vecinito que viene todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde a disfrutar de las comidas y de las amenidades aquí en la montaña. Y aquí tenemos el rey hermoso Bombón, también estrenando su cajita de manzanas. Esta es clarita, esta es color beige, pero tiene esas bolitas deliciosas de copor. Es una textura encantadora, donde vienen las manzanas de chile y las cajas son gruesas y resistentes. Entonces imagínense esta hermosura de bebé, ay Dios mío, muy besoso, mi bombonzote. Y llegó el rey Paul Walker, estos niños hermosos. Ven, un besito, un besito al papi, un besito al papi Ricardo. Divinos, y todos son silvestres, que es lo más hermoso. Protegidos, amados, respetados y hermosos, miren esa belleza. Vacunados, desparasitados, operaditos de la colita. Niños y niñas, aquí no tenemos discriminación, todos los operamos y todos vivimos felices. ¿Cierto mi bomboncito lindo? Miren este persa hermoso. Chao creído. Eso sí es el rey, el rey bombón que es muy creído.